¿Por qué no puede ocurrir? Con estas palabras alentaba Rafa Guerrero a los suyos y a todos los aficionados del Calvo Sotelo en la previa del partido frente al Atlético Tomelloso que tendrá lugar el domingo 12 de mayo en el Paco Galvez. Bueno, lo que le puedo decir a la afición es que ¿por qué no puede ocurrir? En el fútbol estamos cansados de ver año tras año situaciones que a priori parecían imposibles y al final ocurren. Pues si pueden, que vengan, que nos ayuden y que en el fútbol todo puede pasar. También quiso destacar que a pesar del duro golpe del pasado encuentro frente al Socoellamos no piensan tirar la toalla. Es un golpe duro y más siendo el penúltimo partido como era, pero nosotros no vamos a tirar la toalla. Nosotros tenemos claro que todavía nos queda alguna opción y vamos a agarrarnos a ella hasta el último momento. Sin embargo, cabe recordar que ya no dependen de sí mismos para llegar a ese puesto tan ansiado de playoff. La presión la tienen el resto de equipos. Por desgracia no dependemos de nosotros mismos, que quieras que no es algo que resta bastante, pero bueno, nosotros tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que tenemos que ganar y esperar. Y como punto importante también se habló de si habrá o no bajas de cara al enfrentamiento contra el Atlético Tomelloso. La única baja a priori es la baja de Kofi, que como vimos el otro día ha tenido una lesión muscular y es complicado que, vamos, no, complicado no, a este partido no va a llegar. Y el resto de compañeros van a estar disponibles.